Deja, déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con su porquilla. Entonces porque ella representa como la mujer de esfuerzo, que le han hecho algún milagro en las manos, como el sentido de la cocinería chilena, más que la cosa de los chefs. Agradezco con todo cariño y agradezco sobre todo a todo el público, a la juventud, que me ha respaldado y me ha dado tanto afecto y que me ha hecho sentirme súper bien. Y el Nachito también, que el ingenio, la simpatía y la alegría también, entonces para nosotros nos viene, nos cae como anillo al dedo. Sí, mira, lo que pasa es que la gente quiere mucho a la abuela italiana y yo creo que va principalmente por ahí. A mí me encuentran guapo y atractivo y creo que también va por ahí el apoyo. Y así como me han dado tanto afecto todo el pueblo, quisiera que a todos los abuelos como yo se lo den también. Partimos perdiendo, terminamos doblando, así que muy bien, muchas gracias a SoyChile.se. Que es la conscientidad, vida, de noche y día. Pa, pa, pa.